Música Si parece que anda bien Caminando en los continentales Lejos de la calle que nos lleva Derechito a la comisaría y ves Este gol cantando Que la pena pasa cuando tiene su porqué Que más Si a la sola de gente Yo no le puedo explicar Que más Que casi sin medida Que no le puedo mirar Música Primeros Rame Caminando en la cause de su madre Lejos de la calle que nos lleva Derechito a la comisaría Y ves Es que voy cantando, en la plena pausa, no pienso por qué. ¿Qué más? Si a la sola de gente yo no le puedo explicar. ¿Qué más? Si estás y sin felicidad, que no te veo mirar.